¡Vamos, ahí está! Gracias. Ya grabaste el video. Esto es una cueva de agua dulce. No es la misma que viene la otra vez, este es otro lado. No, 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 no. No, no, no. Qué rico. Yo no puedo hacer conmigo, no. ¿Qué quiero? No, que cara. ¿Qué? Eso no va a hacer nada Gopro para vídeo